El organismo ejecutivo ha solicitado una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad para determinar si existen causales para la destitución de Consuelo Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público. Buscamos una ruta que nos libere el paso para que el presidente de la República, al establecer las causales, pueda removerla del cargo. El documento incluye al menos ocho preguntas, todas relacionadas con el principio de idoneidad que debe cumplir la fiscal especialmente debido a las denuncias presentadas en su contra. Legalidad e independencia que rige su actuar cuando es presentada una denuncia o una querella en contra del fiscal general y jefe del Ministerio Público, debe el fiscal general y jefe del Ministerio Público ejercer por sí mismo la acción penal pública o puede ser suspendido del ejercicio de su cargo. Cuando es presentada una denuncia o una querella en contra del fiscal general y jefe del Ministerio Público, ¿cuáles medidas debe realizar el fiscal general y jefe del Ministerio Público para garantizar la independencia y la autonomía de la acción penal pública realizada por el personal a cargo de la investigación penal del Ministerio Público? Y, de conformidad con los artículos 60 y 65 ter de la ley orgánica del Ministerio Público, ¿cómo debe garantizar el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público la objetividad en la investigación para las faltas administrativas promovidas en su contra? De momento se espera que la petición sea elevada al Pleno de Magistrados de la Corte y que estos se pronuncien al respecto de la solicitud.